1, 2, 3, 4, 5. Ordena de mayor a menor, ¿no? ¿Cómo queda? De mayor a menor. Actuera. lego ninjago el dragón evo de terráqueo de col no porque con tierra es un juguete a partir de siete años que de figuritas tiene las que col don escorpio que se puede quitar mira se lo puede quitar esto y ponérselo a valer ahora por ahí para una vez que no viene la caja blandita estupenda cuantos bolsas tiene 4 4 grandecita bueno 3 grandes hay 131 pasos y una pequeñita con armas 3 la mediana 4 2 y 1 vamos a empezar por la bolsa 1 1 y así así 4 y unos pegatines avísame a cada figurita que monte o una bolsa pequeñas ahí está la cabeza de col este es col y ahora mismo va por aquí y le quedan estas piezas de la primera bolsa cuantos pasos tiene 134 que no 132 ¡Bien! ¡Eh! ¿Puedo ver? ¡No! ¡Bueno! ¡Mamá! ¡Qué chulo, no papá! ¡Y ahora! ¿Todo eso sobra? ¡Sí! ¿En serio? Un bolsador 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 Aparentemente tiene más piezas La chica parece que tiene piezas más grandes pero no tantas Un bolsador Un bolsador Un bolsador ¡Ay! Ya te vas haciendo un experto, ¿eh? ¿Has pensado cuántos likes para hacer un vídeo de paso a paso del dragón de col de tierra evo? Eh, sí. Eh, cuarenta. ¿Cuarenta? Sí. Ya, pues si queréis que montemos este dragón en un nuevo vídeo paso a paso, suscribíos a este canal y dad y llegad a cuarenta likes, si os gusta. Cuarenta likes. Pues ya va cogiendo forma este dragón, ¿eh? Pues está chulo, me gusta la forma que tiene. Yo creo que lo podéis. Ya. Ya tenéis montado al villano que era Scorpio. A ver. ¿Y por qué no tiene su...? Y todas estas armas, todos estos huesos, ¿para qué son? ¿Y por qué no tiene sus patas de araña? ¿Papá, te has dado cuenta que no... A lo mejor está aquí. Hay también de esos huesos. ¿Papá, te has dado cuenta que no le han puesto las patas de araña todavía? Porque será en la bolsa 3. ¡Es un chino! Esto se lo puedes... Me parece que es mal... Como... Como son piezas del repuesto. Nadie, una vez que esto está del revés, ¿eh? No, está del revés, es así. Hazme caso. Hazme caso para que... Que no es así. Te quedan el lego tuyo o mío. Va. Bueno, hombre, no hay que gritar. Mira. Tranquilicémonos. ¿Tú qué crees? ¿Así? Yo, si no miro las instrucciones, eso parece que está... Eso verde está ahí. ¿Ves? En la cara, delante. ¡Ea! ¡Lo que he puesto! ¡Lo he puesto así yo! ¡Que no! Lo ha puesto como... Lo ha visto en las instrucciones. ¿Así que...? No, ahora mismo parece una especie de rata. Parece... Un Scraven. No sé lo que parece. Parece toda mano un dragón, la verdad. Pues si tiene toda la cara, vamos. La cara sí. Más bruto. Más bruto. Venga, la bolsa 3 está aquí, ¿eh? No. A ver... Mira. 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 Papá, y aquí ya puedo. Madri, ya voy a montar las patas de araña esas. Ve, te lo he dicho, que yo tenía pinta que estaban las bolsas 3 esas patas de esa figura. Esa que es la última. Aquí tienes esta, ¿eh? Mira qué guapa, mira qué guapa las patas de araña esas. Bueno, pues... Lo siento, papá, pero me han dicho que tengo para encender ya. Me voy a... Ya va cogiendo toda la estructura del dragón. Más grande. Más grande. Está chulísimo. Me gusta la forma que tiene este dragón. Así más... Más grandote, más bruto. Ahí vamos. Arácnidas. Ya va a mostrar hola. Papá, arácnidas. Lle hemos dado ella a la araña. ¡Enfiquito! ¡Esta te pongo en el... ...el que le tomo en el relojado! ¡Ohhh! ¡Oye! Estoy bien Ya se que se esta ocupando Tiene que ser pequeñitos eh Tiene? Tiene, tiene Esta es mi cailla Oye que chulo esta eh Chulisimo Con su cuerno Esta que es la banderola Madre ya ha terminado Si Ya ha terminado El dragón evo De col De col Terráqueo Que guay Échame con trable ahí arriba Quedas luchado contra Acaba que hay un Cuerno o una garra Lo Ahí Ahí está Ya lo esta desmontando el hermano Mentira La quita la pata la araña Que mentiroso Es un mes más mentiroso que mentiroso O sea Pinochito Esta chula el arma Este así del martillo El mazo De col Para Eh la espada me gusta Del villano De bon escorpio Y lo puedo poner para otra arma Papá Si Se viene un montón Entonces Si queréis Si queréis Este es mi Mi segundo Mi primer regalo favorito La pata baby Yoda Su primer regalo Su primer regalo De su octavo cumpleaños Del pequeño de casa Si queréis Que hagamos El vídeo de esta figura Paso a paso Pieza a pieza Tu has dicho ¿Cuántos likes? Lo voy a subir No Está bien Cuarenta Cuarenta también ¿Cuántos ibas a subir? Eh Diez Ah diez más Si Cinco Pero aquí porque Yo creo que aquí falta algo ¿Eh? No No Eso va así Me parece ahí muy Ana Lisbeth Ahí faltan esas piezas Que va así Un lado vacío Y el otro Que va así Que cosa más extraña Bueno Pues Si os gusta el vídeo Y queréis ver el vídeo Paso a paso Pieza a pieza Suscribíos Y todas esas cosas de YouTube Y dadle a 40 likes Nos vemos Aprovechen Vamos Y Que nos No No Que nos No No